Listo, ya estoy listo para romper pantalla No, 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 mentira, mentira Ay, por fin, concha su madre Voy a dormir, estos hijos de la gran verga Se pueden meter su extensible al foto No, mentira, mentira Estoy escuchando, estoy escuchando mi directo, mira Estoy más atrasado en el directo Man, estoy súper atrasado Mi internet es el de las cavernas, man Bueno, ¿me escucharán? Hasta que estos putos audífonos dejen de funcionar, ¿ya? Manuel Guión Bajososa dice jiji, 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 qué chistoso Cáete la boca, ¿ya? Su naranjita antes de dormir Sí, huevonazo Frentoncito Las manos donde podamos verlas Sí, 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 sí No me quiero ir a dormir porque mis sueños no son comparables a cómo me lo paso contigo Te adoro Eres increíble y quiero que te vayas a la cama sabiendo eso, Nicole Fonseca Cáete la boca Y процenta Cáete la boca Y Y